El Senado de la República, a través del Servicio de Administración y Enajenación de Dienes, inició la subasta electrónica de 76 vehículos. La exhibición y puja durará 14 días y será desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el estacionamiento del Monumento a la Madre. Por esta subasta, el Senado prevé recaudar 6 millones de pesos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.